y ahora viene la respuesta con rubens rubens dentro del área rubens barrida caicedo piden contacto no hay nada que está marcando luis enrique santander hay falta sobre rubens ambuesa y bechar a caicedo estaba amonestado si adelanta la pelota rubens si si esperan se lo lleva el número 4 con la pierna de apoyo a rubens ambuesa penalti claro claro penalti claro bien ahí está ahí está el contacto se va a rete